Para, 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 para... No, empezamos. ¿Qué hacer el vlog, vale? Me recibe. Eje, boludo, buena, acá. ¿Qué haces, boludo? ¡Oh, boludo! ¡Oh, boludo! ¡Oh, boludo! ¡Oh, boludo! Dale, guacho! Dale. No, 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 no. ¡A tu baje de bala esto, chico! ¡Uh! ¿Qué se le va a hacer? Si acá no estoy cebado, ¿qué se le va a hacer? ¡Hey! Vengo y te descanso, te arraso. ¿Te gusta mi pedazo y qué se le va a hacer? Me llego de nuevo, me agarras bien los huevos. ¡Eh! ¡Shit! ¡Vale! ¡Cambio! ¡Aja, man! ¡Cambio! Me mando la rima. Me mando la rima. ¡Bien! En esto, sabés cómo te gano en el ablicana. Sabés que en el rap que me muestro que no aguantás esta caravana. Él dice que me gusta el pedazo. No, hermano, te equivocaste. Capaz que me gusta, pero sí, el pedazo de hermana que tenés. O sea, fíjate, en este enseño la fluidez. No me trabé, pero simplemente la simplifiqué y te acoté. Pero hay alguna diferencia. Es que vos rapeás y yo rapeo solamente por esta audiencia. Y vos lo haces porque nosotros lo hacemos. Y vos querés seguir nuestros pasos del descanso. Pero no te das cuenta que sos igual que el unique. Cuando quieren descansar se van con un cachetazo. Es así como que en Lima y no puede recoger... ¡Cambio! ¡Mu! ¡Está en fuera! ¡No lo guardia lo de afuera! Bueno ahora te guardia vos. ¡Tira del tirado! ¡Dale wacho! Tomas ve quien está compitiendo. Toma. ¡Vamos al humicidio vieja! En el rap fíjate como esto es activo, esto es auditivo Este es el síntesis y hoy no va a tener síntesis este homicidio Ay, se me fue, pero la que iba a agarrar en el rap no va a estar Va a estar porque te voy a cortar, no puedes hacerlo si ni siquiera te puedes dejar de trabar Amigo, te pareces al Pablito, me lo hace recordar Pero yo sé que hay algo que te capas, que te gana hasta el mancao Fíjate, estoy de los mocos, pero no importa, te sofoco Que te prendo el foco, no, si solamente está vacío y oscuro dentro de ese coco No, no puedes escapar, la mente es coherente, no la puedes alcanzar No puedes hacerlo, rimas coherentes, porque son... No, no puedes escapar, la mente es increíble, no, 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 no y y y aplausos 3 2 1 y